¡Hola! Bienvenidos de vuelta, esta vez les traigo un review de Shadow High y en este caso sí, es un review especial porque tenemos una edición especial en este caso son las gemelas Storm, Naomi y Verónica que la verdad es que ya tenía ya muchas muchas ganas de tenerla y pues bueno, me enteré que estaban aquí en el corte inglés la verdad yo no recuerdo exactamente cuánto me costaron me costaron alrededor de entre 80 y 85 euros lo que vendría siendo un aproximado de 1.600 pesos mexicanos en México todavía no están pero me parece que les pueden ordenar igual de Amazon de Estados Unidos y les llegan y bueno, seguramente ya se habían enterado que había conseguido esta si me siguen en Instagram, en TikTok o si vieron de casualidad el post que publiqué aquí en la parte de comunidad la verdad es que están preciosas, o sea de verdad les juro que en persona yo creo que definitivamente van a ser mis muñecas favoritas de Shadow High me gusta porque pues además traen el símbolo, digámoslo así encima de sus nombres de lo que sería Géminis y si ustedes no lo saben pues yo soy Géminis entonces eso está bastante padre aquí podemos ver el logo de YouTube para que veamos la serie que ahora sí les cuento que ya me puse al corriente entonces ya sé lo que pasa y se pone bastante interesante me parece que ahorita no va a haber capítulos hasta agosto o algo así les digo, esta es una edición especial en la parte de este costado podemos ver pues justamente el focus de Verónica que su especialidad es la fotografía de la parte de atrás podemos ver el árbol completo de las gemelas y abajo dice conoce a las hermanas Tormenta no sé por qué lo tradujeron así pero bueno, no los juzgo dominan la pasarela y los pasillos de Shadow High y sí, en efecto, si no han visto la serie ellas mandan en Shadow High ellas son, pues creo que son peor, digámoslo así que las hermanas de Rainbow High que está... se me olvidó ahorita el nombre de las hermanas pero de las gemelas pero sí, esto se me hace mucho más no sé, digamos malvadas y Naomi tiene una especialización en dirección de arte entonces estas son las gemelas Storm pero ya, ahora sí, me muero por abrirlas entonces vamos a sacarle a su caja para verlas más de cerca y ya tenemos aquí a las hermanas Naomi y Verónica que a diferencia de Holly y Laurel ellas no traen absolutamente nada más Holly y Laurel traían cada quien un pequeño... una pequeña cajita transparente donde pues ahí venía justamente este... si no mal recuerdo, sus zapatos o su bolsa pero las gemelas Storm no traen absolutamente nada solo vienen con su base y cada una trae pues un cepillo de estos nuevos que pues dicen SH, Shadow High que están súper padres pero les digo, ya tengo demasiados cepillos peines, no sé ni qué hacer con ellos y bueno déjenme decirles que de verdad les juro que las hermanas Storm son aún más bonitas en persona o sea, de verdad que en persona wow o sea, definitivamente yo creo que pasan a ser de mi top 5 de todas las muñecas de Rainbow High y Shadow High definitivamente hay bastantes yo creo que estarán solamente por debajo de Amaya pero están preciosas y tienen un montón de detalles como son dos, pues vamos a empezar con una así que de Team Marine de Pink Web vamos a empezar con Verónica en este caso y aquí ya tenemos a Verónica ahora en primer plano mientras Naomi va a estar esperando allá atrás es que yo sé que también no puedo ser imparcial y al final de cuentas ellas tienen como este color morado pero les juro que están divinas y preciosas la base de ambas son bastante parecidas no diría yo que son negros yo diría que es un morado muy muy oscuro como el resto de ellas, me encanta cada una también trae una bolsita pero les decía que íbamos a empezar con Verónica y ella está hablando de lo que traen ambas para empezar, Verónica trae este peinado en dos colitas las colitas le llegan bastante abajo le llegan un poquito más allá de las rodillas está bastante largo su cabello me encantan las tonalidades que trae de hecho hace no mucho lo traje como en esas tonalidades que es con varado oscuro, azul oscuro un turquesa ahí para dar un poquito de vida un magenta, está súper precioso su peinado y en general me gusta mucho antes de que empecemos ambas tienen las mismas articulaciones voy a ir por ahí entonces tienen articulaciones en la cabeza la pueden girar y la pueden rotar completamente tiene articulación en el brazo en el codo, en las muñecas y recuerden que las muñecas se le pueden quitar para mayor facilidad tiene articulación en la pierna y tiene doble articulación en la rodilla que ahorita voy a hablar un poco de eso al respecto pero ahora sí vamos a hacer un acercamiento a su carita para empezar Verónica trae este adorno en su cabeza que trae aquí una especie de púas está muy muy bonito es como tornasol ya está usted destrozando su pobre flequillo y en las colitas trae estos moñitos estos moñitos están muy muy bonitos traen esta como piedra ahí en medio que es como un prisma está muy muy cute así es como se ve por la parte de atrás les digo trae muchas tonalidades está muy muy bonito y me gusta pues que tenga estos colores vivos de turquesa y magenta para que le dé un poquito más de vida la verdad es que está muy muy bonita los moñitos vienen atorados a lo que serían las liguitas no son como por ejemplo los que traía esa Laila entonces vamos a ver y ahora sí vamos a acercarnos todavía un poquito más para ver su maquillaje hubo muchas preocupaciones cuando Verónica iba a salir más que nada por el chicle que tenía hubo una Claudina parece de Monster High que también salió con algo similar es decir que también traía un chicle y el problema es la boca la boca cuando traen pues chicle pues queda así como en forma de o digamoslo permanentemente porque pues por la comodidad ¿no? la boca está diseñada para que traga chicle cuando no lo trae pues se ve un poco rara el flequillo que trae está muy bonito está bien acomodado trae un poco de producto pero la verdad yo ya no lo movería así lo dejaría me encanta me encanta me encanta el maquillaje que trae a pesar de que están de Shadow High tiene los ojos súper coloridos así como súper impactante me encanta todo este detalle de la sombra negra que trae aquí el highlight en azul se ve increíble me encantan sus pequitas está precioso el tono de su piel que es como un lila rosita está precioso trae estos aretes también que son de moñitos con una pequeña gota al final ese dice H y en este caso pues este debe decir S y en efecto este dice S para decir Shadow High sus ojos igual que todas las de Shadow High a mi parecer son de color blanco pero traen un pequeño splash de color en este caso azul con morado recuerden que tanto la Shadow High como la Rainbow High traen ojos de cristal y pestañas injertadas que les dan un efecto a mi parecer totalmente guau así es como se ve de perfil no se ve nada mal lo que sería el chicle y ahora sí vamos a retirárselo si es que se puede retirar y me parece que no me parece que viene pegado y no quiero despegárselo así que vamos a dejárselo ahí entonces el chicle no se puede quitar y de todas las cartas que se pide quitar no se lo quitaría justo por lo que les decía de que pues te quedaría un poco rara la forma que tiene el chicle está muy muy bonito y se ve súper cute con él es este rosita pero viene como con un poquito de glitter y pues le da ese justamente sentido de transparencia aunque sí es un poquito transparente no sé si alcancen a notarlo a lo mejor si pongo algo de otro color no pero sí es un poquito transparente aunque no mucho me gusta muchísimo Verónica pero vamos a seguir bajando para ver su outfit su outfit me recuerda un poquito al de Bella por el tipo de material que tiene que es este material medio delicado tipo Chanel con estos hilitos como de brillitos que si no han visto ese review de Bella pues justamente yo se los sacaba así porque se estaban cayendo siento que este es un tanto similar aunque este se ve digamoslo con una mejor calidad porque no se ve ni siquiera que estén salidos los hilitos y en el de Bella sí se veía así como estaban salidos tiene aquí esta falda con estos botoncitos en color plateado y trae aquí simulados unos bolsillos con lentejuela al igual que adornado en la parte de abajo está súper increíble me gusta muchísimo trae esta chaquetita que igual es del mismo material trae plumas en lo que serían las mangas y viene amarrada con este listón en la parte de enfrente que ahora mismo voy a proceder a desamarrar y que probablemente nunca quede igual pero vamos a estirarla para que vean un poquito el saquito que trae les digo trae plumas aquí en estos finales de su manga están muy muy bonitos ahorita vamos a ver la bolsa también y por debajo pues trae este top que es de pin y piel así que recuerden que hay que tener mucho cuidado tiene esta abertura aquí que está muy de moda y trae las letras SH shadow high vamos a quitarle la chaqueta recuerden que no traen un outfit extra este es el único que traen pero quiero ver cómo se ve sin ella y así es como se ve Verónica sin su saquito que el saquito por dentro está forrado está súper increíble me gusta muchísimo está súper súper bonito de verdad o sea muero por este saco está increíble el top trae aquí estas pequeñas tiritas de plástico que ya todo el mundo sabe que esas tiritas transparentes con el tiempo se hacen amarillas y eventualmente se terminan rompiendo pero aún así se las siguen poniendo les digo el saco es de pin y piel hay que tener pues bastante cuidado y desde aquí ni siquiera es necesario hacer zoom pero igual lo vamos a hacer podemos ver sus increíbles uñas que están larguísimas y no solo es que estén larguicinas sino que están adornadas sus manitas con estos tres anillos uno en su meñique uno en el dedo creo que es el anular y otro lo que sería en el pulgar igual de misma manera en su otra mano también viene con esos mismos anillos está súper bonito ah no me parece que en este lo trae en el dedo medio en lugar del anular están muy bonitos los anillos y también pues trae esta bolsa que está increíble igual es como de vinipiel pero vean como brilla con tornasol trae igual esto pero los de púas en la parte de abajo está súper increíble me encanta el arito que tiene para tomar la bolsa está increíble y es que si yo tuviera una bolsa así en la vida real quizá quizá la osaría por la parte de adentro se puede abrir pero pues no trae nada trae ahí un poco de papel para que no pierda la forma el cual voy a dejar justamente para que no pierda la forma no es tan fácil que la agarre en sí misma por eso la traía con una liguita pero se la pueden poner así y pues así la puede sostener o pueden igual acomodar la liguita por último vamos a ver sus botas que están de infarto como les decía sus botas que estoy viendo que en realidad no son botas las botas son de Naomi esta Verónica trae unas medias unas medias altas que le llegan a medio muslo de vinipiel del mismo material me parece que de su bolsa están súper increíbles y mortales de verdad que me encanta me encanta el outfit que traen las hermanas traen estos zapatos que son de tacón con estos estupeoles de punta igual en la parte de atrás están increíbles son tornasol tornasol azul oscuro morado oscuro están totalmente increíbles y la suela es completamente negra vean como brilla es que solo vean que precioso o sea que calidad nos entrega MJ con las hermanas Storm es simplemente otro nivel pero bueno ese sería el review de Verónica y ahora sí vamos a pasar con Naomi antes de que se ponga celosa y ya que yo estaba deseando ver las botas de infarto de Naomi pues vamos a empezar justamente con eso porque les digo que están preciosas me encanta traen un efecto tornasol increíble tienen una base negra y son completamente de tela excepto pues lo que sería la suela pero de ahí afuera son completamente de tela traen este como craqueleado que en general no me gusta pero siento que se le ve súper súper bien vean que preciosas las botas están le llegan un poquito más arriba de la rodilla y están simplemente increíbles voy a intentar quitarle una para ver qué tan fácil es aunque me imagino que es un poco como la de Natasha entonces ahí está entonces fue bastante bastante fácil por si eso les preocupaba pero vamos a subir para seguir viendo su outfit para empezar Naomi trae también igual un abrigo de infarto está súper increíble me gusta muchísimo su abrigo está precioso el problema es que la base el arito de que le va a la cintura no le entra bien por lo mismo entonces creo que quizá deberían haberle puesto un arito más grande para que no hubiese problema porque siento que cada rato se está botando de él el abrigo les digo está increíble es de ven ya se botó se lo voy a quitar tantito el abrigo está increíble es de peluche y combina con su cabello trae exactamente los mismos colores excepto el turquiza y el magenta trae estas cintas de vinipiel con esto pero es que están súper súper increíbles Naomi trae el cabello suelto pero trae aquí estas dos trencitas que ahorita vamos a ver está muy bonito y trae estas cintas de vinipiel aquí también en la parte enfrente que adornan igual viene forrado por la parte de adentro pero dejen quitárselo para que podamos ver su outfit por dentro y por debajo de ese abrigo encantador trae este conjunto que es una falda y un top ambos son de vinipiel entonces recuerden que hay que tener especial cuidado porque tiende a lastimarse muchísimo está adornada con muchos muchos estoperoles en forma de Vs o de flechitas ahí trae varios y en el costado también trae este pequeño símbolo la verdad es que no alcanzo a ver si dice algo o no pero si dice algo seguramente será SH de Shadowhide está muy muy bonito me encanta el escote que trae y está simplemente precioso también podemos ver que trae este bolso que está increíble dice SH y como ven es como una cartera más que un bolso o bueno un bolso cartera diría yo igual es de vinipiel trae un acabado un poco como si fuera de piel de animal de serpiente para ser exactos así como escamas también trae estoperoles aquí adornándolo está bastante bastante bonito y lo trae con esa liguita que espero no quitarle ya nunca igual la cartera se puede abrir y trae papel para que conserve su forma aquí podemos apreciar también las uñas de infarto que al igual que su hermana trae pero las de Verónica son en color morado y las de Verónica digo las de Naomi son en color morado y las de Verónica eran color rosa pero igual ambas están súper súper increíbles también trae esta abertura en el costado para que se vea aún más sensual está muy muy bonita pensé que se vería a lo mejor de aquí pero no se abre con velcro en lo que sería la parte de atrás vean cómo brilla esta tela está increíble pero ahora sí por último vamos a ver la revelación de su carita el maquillaje es prácticamente el mismo que el que traía Verónica la diferencia es que el highlight que trae aquí pues es en color rosita y los colores también cambian un poquito en cuanto a intensidad digámoslo así dejen traer a Verónica para que puedan ver la diferencia pero dejen antes acabar con ella para empezar la sombra aquí es más morado su tono de piel también es un poco más grisáceo el de Verónica es un poquito más rosa como que trae su tono rosa me encanta me encanta el color de sus labios está ese morado como metalizado con un poquito de negro y aquí trae una manchita que no había visto de una marquita pero pues tampoco es nada nada grave espero se pueda quitar me encanta me encanta la sombra que trae trae mucho más negro que Verónica y siento que resalta muchísimo más sus ojos sus cejas son bastante bastante oscuras bastante marcadas igual pues trae bastantes pequitas y ella trae esos aretes que me chocan me chocan porque son enormes son estas arracadas que dicen igual SH circulares pero como trae el cabello suelto a cada rato se están cayendo y de verdad no saben cómo me desespera que a cada rato se le estén cayendo seguramente termine por quitárselos y guardarlos y ya solamente se los ponga para las fotos como les decía pues trae aquí aquí trae dos mechoncitos en la parte de enfrente porque trae amarrado su cabello en la parte de arriba con estas dos como colitas entonces pues por eso trae así me gusta mucho su peinado pero ahora sí vamos a traer a Verónica para que puedan apreciarlas la una contra la otra y podamos ver las diferencias de maquillaje y aquí las tenemos una con la otra y les digo los colores son los mismos solamente que cambia un poquito la intensidad Verónica trae muchos más colores trae el naranja el verde el azul el rosa y el amarillo y Naomi trae amarillo verde azul rosa pero como en una transición y Verónica los trae así como muy no sé como muy saltados les decía el highlight también cambia igual la sombra que traen debajo la de Naomi es en color morado la de Verónica es en color rosa y por arriba Naomi digo Verónica igual trae rosita y negro yo sé que van a decir bye ni siquiera sabes cuál es cuál pero es que acabo de comprarlas entonces denme tantito tiempo para aprender a diferenciarlas así como Holly y como Laurel que también me costó bastante trabajo pero al menos traen como algunos hints pero Verónica y Naomi no traen ningún hint entonces necesito como ir acordándome un poco les digo la sombra que trae aquí está Naomi encima siento que hace que resate muchísimo más su sombra a diferencia de Verónica que trae una sombra rosita y luego va degrándose a gris les digo también podemos notar un poquito la diferencia de sus tonos de piel Verónica trae como un subtono un poquito más rosa pero bueno ese sería el review de las hermanas Storm espero que les haya gustado mucho y nos estamos viendo en el próximo video adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.